Hago todo al revés, intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar un encerro gran alocado, no hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en altas de telés y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Y yo sigo ahí sin saber por qué, escuchándote, escuchándote, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué. Pasó el infierno, llovió demasiado, los dos, ¿sabemos por qué? Mi mente, la tuya se paga, ni siente, se paga, ni aguanta, ya saben que pueden ver. Bésame otra vez, otra vez, otra vez. Marece que todos lo ven, y yo sigo ahí sin saber por qué, escuchándote, escuchándote. Marece que todos lo ven, y yo sigo ahí sin saber por qué, escuchándote, escuchándote, escuchándote. Marece que todos lo ven, y yo sigo ahí sin saber por qué, escuchándote. Marece que todos lo ven, y yo sigo ahí sin saber por qué, escuchándote.